Bueno, en información de último momento, y esto ya tiene que ver con el fútbol mexicano, el día de hoy cumpleaños Uriel Antuna. Empieza a circular un video en redes sociales publicado por el propio futbolista cantando en plena fiesta con Alexis Vega. Yo siempre digo, el futbolista no es una máquina, no es un robot, también pueden hacer fiestas, también se pueden divertir, pero ¿tenía necesidad de subir este video a redes sociales, Paco? Y pues digamos, por más que sea tu cumpleaños el viernes y vas a jugar en dos días, en 48 horas o en menos de 48 horas, no puedes festejar. Bienvenido, que sea tu cumpleaños, felicidades, habrá tiempo para festejar, no a 48 horas del partido, y después, obviamente, no puedes subir el video. O sea, yo respeto la vida privada de los futbolistas, por supuesto, pero creo que hay cuestiones, y yo he mencionado, de responsabilidad y sentido común, sobre todo por el momento que está viviendo, no México, el mundo. Con mayor razón, un deportista profesional, digo, más allá de que se confirme la historia y más allá de que se den los detalles, de entrada, quedan al parados nuevamente Vega y Antuna. ¿Qué opinión te merece este video y lo que ha sucedido, o por lo menos el video que se ha publicado de Alexis Vega y Uriel Antuna, Rafa? Es cierto, me parece inaudito, ¿no? O sea, es un equipo que cuenta con antecedentes de sobra, y muchos, o algunos, con finales verdaderamente lamentables, tristes, lamentables, lo del Centaún Busiño, lo de Jaime López, o sea, yo no sé por qué, a lo mejor por la importancia que tiene Chivas como equipo, como el equipo más popular, etcétera, generar, o por lo menos se han hecho públicos, todos, todos o muchos de los acontecimientos, que ensombrece mucho lo que corresponde al perfil que debe tener un jugador profesional, sobre todo cuando también con un equipo tan importante. No, no, no sé, a mí hablar de este tema, la verdad, me da mucha tristeza, y digo, lamentablemente no puedes dejar de comentarlo, sí me parece inaudito que lo hagan. Este es el video publicado por Alexis Vega, en la cuenta de Alexis Vega, en su cuenta de Instagram, minutos después fue borrado este video. Pero, Ricardo, ¿la disciplina será tema medular para Víctor Manuel Bucetich en este equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara? Tendría que serlo, pero tendría que serlo para Bucetich, y para cualquier técnico de primera división, y tendría que serlo para cualquier equipo. Yo, no fuimos futbolistas profesionales, ni tú ni yo, Mauricio, sí lo fueron Paco y Rafa, pero entendería que cualquier deportista profesional sabe que hay tiempo para todo. Yo coincido contigo, ¿eh? El futbolista debe de tener tiempo también para su vida social, pero tiene que tener la inteligencia de saber cuándo encuentra ese tiempo. Vemos un par de imágenes que subió después del video de Alexis Vega, el propio Uriel Antuna, en una parecía con su esposa diciendo para que no inventen cosas, ya enganchándose de inmediato, ¿no? Además, eso ya te dice mucho también del jugador, con la prensa sale vestido exactamente igual que como aparecía en el video con Alexis, y luego ya termina subiendo una segunda fotografía con su hijo. En fin, da para mucho tema, se han equivocado los dos, y no hay necesidad de esto.